¡Gol de América de Cali! De Juan Camilo Angulo, camisa 13. A los 30 minutos y medio, bien acomodada esa pelota. Nada que hacer para el portero a batalla. Y América abre la cuenta, arrancando la parte complementaria. 1 por 0 sobre River Plate de Argentina. Darío Ángel Rodríguez comenta en Fox Sports. Todo viene en la ejecución. El cuerpo inclinado, el pie de apoyo cerquita. Y después, con el empeine, le mete esta comba, superando la barrera. Sin compromiso, para el arquero batalla que estaba muy lejos. Claro, él estaba cubriendo, era su palo. Y muy bien, Juan Camilo Angulo. Decíamos que para la historia americana era importante en su regreso internacional una victoria. Venía Jonathan Álvarez, el tecla Farías en asistencia. De atrás para romper Vegas a pelota. En el conjunto River Plate se tomó confianza América de Cali. Para el Angulo. ¡Gol! ¡Gol de América de Cali! El tecla Farías que le deja en esa pelota. Remata de pierna derecha. Y adentro la bola para el segundo americano. Se tomaba confianza, lo decía usted. Lo decía usted, Darío. Que quería más América de Cali. Pues ya tiene el segundo. 10 minutos más después del primero. Hérmano 58, América tira 2, River 0. Comenta Darío Ángel Rodríguez en la pantalla de Fox Sports. Brian Angulo en el saque largo de banda. Forcejea muy bien Martínez Borja. Finalmente la pelota pasa por encima de Álvarez. Y le queda el tecla Farías. La pelota que va cayendo. Y ahí le entra con un derechazo imparable para el arquero Augusto Batalla. Muy buen gol de Ernesto Farías. Y el tecla, feliz por hacerle un gol a River. Pero sobre todo por hacerlo con América. Así. ¡Gol! De River Play. Gol de Vega. Leandro Vega número 28. El frentazo solitario pareció cómodo. Y el balón adentro para el descuento. River ya tiene 1. América tiene 2. Darío Ángel Rodríguez en la pantalla de Fox Sports. Perdieron la marca los dos agueros centrales. Cortés muy adelante. El que viene atrás es Martínez. Que viene cerrando. Harold Martínez. No aparece Ernest porque Ernest tenía la marca de Alario. El envío muy bueno del Pity Martínez. Y el cabezazo que no lo esperaban del recién ingresado. Lo que pasa es que cuando hay variantes nominales. También hay que hacer los cambios de marca. Entonces, a ver. ¿Quién salió? Eder Álvarez Balanta. ¿A quién le... A la mano izquierda del portero que no logra despejar nunca esa bola. Fuerte le pegó Martínez Borja. Y es el tercero. América de Cali 3. River Plate 1. Darío Ángel Rodríguez comenta en Fox Sports. Le pegó con enorme técnica. Abrió el pie ahí al rincón izquierdo del arco defendido. Por batalla. Y esa pelota que se han ido en el fondo de la red. Voló bien. Para donde era. Para donde pedía. La jugada tal vez le anunció un poco con el perfil. Pero está clarísimo, ¿no? Si el balón lleva la suficiente potencia y ubicación. Si va ajustado al palo es difícil. Y este humo rojo que enciende la alegría de los americanos en la Florida.